Bueno, bienvenidos a un video más, aquí estamos, muy buenos días para todos. Espero que hayan amanecido súper, súper bien, ¿verdad? Espero que estén muy bien ahí en su casa, ahí que nos están viendo en este momento, ¿verdad? Aquí como pueden ver tenemos a David chiquito y a Mari grande y a Brenda mediana. La visita es mi tocayo, mi tocayo. Sí, claro, ahí al fondo se pueden ver los muchachos que están trabajando. Así es, claro. Mari tiene algo que decir. Sí, claro que sí, estamos aquí. Muy buenos días. Sí, claro que sí, muy buenos días para todos. Estamos muy contentos aquí, emocionados, porque en lo que ellos están allá trabajando, nosotros estamos aquí con David. Miren, esta gorra ya nos servía. Es la que él usa todos los días, ¿verdad? Sí. Y le queda grande. Ahora se la vamos a cambiar por esta, porque él mismo la escogió. Miren cómo se ve ahora de guapo. Sí. Ahora tiene gorra nueva. Ahí pueden ver, hasta con letras resaltadas. Ah, sí, mira, está. Los Ángeles, dice L.A. Sí, está muy bonita. Tenemos aquí a Oña Angélica, su tía, ya que la mamá, Doña Estela, no está ahorita. Dice él que anda, ¿qué? ¿Trabajando? Le vinieron a avisar que se iba a ir a trabajar. ¿También es un día? Ajá. Así le vinieron a decir, ¿sabes? Ah, pues. Doña Estela no está, dice, anda trabajando. Entonces, tenemos a Oña Angélica aquí, porque no nos podemos ir con lo que tenemos en mano. Entonces... ¿Y qué, 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 quién, quién mandó ese hermoso regalo que tiene? Mira, sí, es un hermoso regalo que le mandaron a Davidcito. Dios bendiga a José Eligio. Ah, bendiciones a don José Eligio, donde quiera que se encuentre. Así es. Te parece conocido, ¿verdad, David? Ah, me parece muy conocido. Sí, claro que sí. Pues, él le mandó para su gorra. Aquí está. Y le vamos a hacer entrega de 300 quetzales al nene. ¿Qué vas a hacer con 300 quetzales, David? Se los deje a mi mamá. Ah, se los va a hacer a tu mamá. Ay, qué lindo. Yo solito no me los gasto. No se los gasta. Bueno, ahí le va a hacer entrega. Mire, doña Angélica, usted testiga que le estamos dando este dinero al nene. Y, porque como la mamá no está, entonces quisimos que doña Angélica estuviera, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Viene uno de 200. Sí. Y uno de 100. ¿Qué hacen? Uno de 200 y uno de 100. El total de 300 quetzales. Así es que le voy a hacer entrega a Davidcito. De 200. Ah, no, ahí van dos. Dos. Y tres. Y tres. Ahí se puede ver el número 200. ¿Virietas de 500 no hay aquí? No. ¿En otros lugares? No, todavía no, no existen eso. Entonces, ¿qué le quieres decir a don José? Gracias por mandarme este y la gorra. Está muy bonita la gorra. No sé que me lo mandó, pero gracias a ellos que me mandaron este dinero y la gorra. Ay, estás muy contento, nene. Nunca te había caído tanto dinero en tu mano, ¿verdad? No. Mostra tu gorra, viejita. Esta, esa es la que usabas, ¿verdad? Ajá. Cuando... Ya ni pegaba mucho. Cuando empezó la casa, con eso empezó él. Sí, ahí lo veo que siempre usa su gorra. Dejamos unas palabritas a doña Angélica ahí, para que ella nos cuente algo ahí, ¿verdad? Sí, claro. Pues yo le agradezco bastante a aquella persona que le ha ayudado a mi hermana, sobre su niño también, ¿verdad? Porque una madre sola no es tan difícil como ayudar a sus hijos. Y le agradezco bastante a ese hombre que nos comandó. Don José. Don José. Le agradezco bastante, don José, que tú le mandaste ese dinero a mi sobrinito, a su gorra. Nos ayudan a que usted da a mi sobrinito, ¿verdad? Sí. Yo lo siento mucho. Yo le quisiera ayudar, pero yo tampoco no puedo. Yo no puedo y lo único que le digo yo, sí. Ya para ellos, ya le pasan a sus dos semanas, una semana, porque aquí, pues, uno calcula cuánto en lo que se gasta. Sí, usted. Si uno solo malgastar el dinero, no puede hacer nada. No rinde. Ay, Dios, ahí, bueno, como le digo yo a mi hermana, vendió, salió en su día de trabajo, le digo yo que se fuera. Sí. Pero que ella se va a trabajar, usted se lo cuida. Sí, yo le cuido al nene, así como yo le quiero encargar con él y con mis dos nietositos. Qué bueno, yo mire, doña Angélica, yo me alegro de usted, que usted está apoyando a Ingrid, porque toda mamá, yo pienso que toda mamá, nosotros queremos apoyar a nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Qué bueno, yo me alegro que usted esté apoyando a Ingrid, cuidándole a sus niños, ¿verdad? Porque cuidar a los niños es una responsabilidad. Eso. De tenerles su comidita, tortitas calientes, aunque con lo que tenga uno, ¿verdad? Darles a los niños. Sí, así como el nene de la Ingrid está más pequeño todavía, yo lo hago a tolito de masa, ya ahorita ya tomó su vasito y a tolito. Sí, entonces ahorita, ahí es como le digo yo, ¿verdad? Que yo le estoy apoyando a mi hermana, porque yo, la mera verdad, que es cuando ellos salen, yo me quedo encargada de los niños. Ajá, él y así como le doy, yo le digo yo, anda a trabajar, pues le digo yo, yo le doy desayuno al niño, le digo yo, si usted quiere alguna cosa, pide a mi hijo, le digo yo, que sea totalmente sencillo, pero si ahí lo tengo, que sea con frijolito, un poco, un poco frijol con unos huevitos ahí, le doy. Ajá, es que es lo importante tener, ¿verdad? Así es. Algo en casa para compartirle a los niños, y que me alegro, mire, doña Angélica, pues esta va a ser una gran sorpresa para, para doña Estela, que cuando ella venga, ¿verdad? Él dice que va a compartir con su mamá, y eso la va a poner muy contenta y motivada, ¿verdad? Sí, porque no que van a necesitar este, pues, digo yo, porque ella me está hablando ayer que no tengo leña, y ya cayó la lluvia, me dijo no tengo leña, ayer fueron a buscar leña abajo del agua. Ajá, entonces le digo yo, sí, hombre, no podemos, no pueden comprar su tarillita, pues, porque aquí está 250. El agua, por ti, la tarea, la tarea, la tarea de leña. Sí, 250, entonces le digo yo que a ver cómo vamos a hacer, le digo yo, pero tenga paciencia, pero Dios siempre está sobre uno, ¿verdad? Como le digo yo que Dios nunca deja uno abandonado cuando uno de verdad pide mucho a Dios, a ella sobre ella. Yo no pide a Dios sobre mi hermana, porque ella no puede hablar. Ajá, ella no habla, no oye, pero igual. Pero bien le lee, le lee los labios a uno, ¿verdad? Así, yo le digo yo, pues, a ella, cuando yo, yo amanece, digo Dios mío, mi hermana, ¿qué va a pasar ahora? Mi hermana, Dios quiere que Dios abre puertas en su trabajo, ¿verdad? Que por los niños uno no puede dejar abandonado, ni sus hijos, porque los nenes no tienen recursos, porque aguantarán, ¿verdad? Entonces le digo yo, que andá a trabajar, pues, le digo yo, que estoy yo cuidando a tus hijos. Tu nena, vayan, me dijo. Se fue, se fue sin desayuno ella porque temprano se fue. Temprano, sí, sí, temprano. Y luego se levantó él, le digo yo, andá, mi hijo, andá, ve que tiene que le vas a ayudar allá en tu casita, le digo yo. Vaya tú, ya me dijo, ya, se levantó, pero sí, le agradezco bastante, le agradezco bastante por todo, Mario, y lo que usted también nos apoya, lo que usted da a mis hermanas, ¿verdad? La verdad es que nos sentimos muy contentos al poder transmitirle a ustedes, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos y compartimos lo que nos, lo que ha pasado y lo que, y las entregas, ¿verdad? Y gracias a todas las personas que han ayudado a esta familia, ¿verdad? Y se los agradecemos también, este, la verdad que no tenemos como pagarles, pero Dios sí se los va a recompensar, ¿verdad? Gracias por hacer feliz la vida de doña Estela y de David, ¿verdad? Que ya tiene ese dinero en su mano y seguro lo va a cuidar y no lo va a malgastar porque él es un niño que sabe valorar las cosas, ¿verdad? Y como ustedes vieron en el video anterior donde le entregamos un juguete y ahí lo tiene alzado, dice que él va a esperar hasta que le pongan, termine su casa y ahí lo va a estrenar, dice Para no ensuciarlo Sí, para no ensuciarlo Para no ensuciarlo Sí, es que él quiere estrenarlo también ahí Sí, sí, ese niño está bien, ha pasado su sufrimiento también, pues Y él estudia, estudiaba Sí, estaba estudiando ¿Qué grado se quedó? Segundo En segundo Ahorita porque no hay clases No hay clases Pero ya muy pronto, pues Pues eso, así, así le digo yo Que se empiecen las clases a escribir, digo yo porque no es necesario Es necesario, sí Es necesario que todos los niños, aunque sea pobremente vayan, con su ropita va, pero que vayan a la escuela Eso es muy importante que aprendan a leer y a escribir Y en el futuro, ¿verdad? Son varoncitos Y también a las mujercitas, ¿verdad? A las nenas Es importante que todos aprendamos a leer y a escribir Sí Eso nos sirve a todos, ¿verdad? Sí, es que Aquí estamos Y en lo que los muchachos allá Pablo y Y don Pilar Están enlaminando Están enlaminando Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Que ya Allá al fondo se mira la nave, nuestra nave, ¿verdad? Allá al fondo se mira el carro Donde hemos traído casi todo el material Sí Para construir esta casa Y estamos muy felices porque ya la estamos terminando Y poco a poco, ¿verdad? Parece que hoy vamos a terminar Vamos a enlaminar todo Y ya va a quedar solo poner las puertas Y hacer otros detalles más, ¿verdad? Y gracias a todas las personas que han apoyado y seguirán apoyando a esta familia Porque la verdad sí que lo necesitan Y ahí David está muy feliz, muy contento Estrenando gorra Estrenando gorra Sí, gracias a Dios el día de ayer Le fuimos a quitar sus muelitas Íbamos por una y las dos le quitaron Porque Las tenía picadas Un tronquito no dejaba que naciera la otra Y la tenía así sobre salida Sí, pues Y yo le digo La sorpresa que íbamos por una muelita Y le sacaron a las dos muelitas ¿Ya se te pasó el dolor o...? Ya se me pasó ahorita Tomé una pastilla que me dio el dentista Ah, ¿ya te la tomaste? El doctor ¿Y qué... ¿Cómo...? ¿Qué dieta te pusieron? No comer dulce ¿Qué dieta te pusieron? Ajá, que no comiera dulce Ajá, ¿y qué más? Y golosinas Porque si no se me queda el tronquito aquí Un contra de golosinas Bueno, así que nos vamos a estar ya casi despidiendo de este video Muchísimas gracias a todas las personas que lo han visto, ¿verdad? Y se han alegrado con David, ¿verdad? Que él es un niño muy inteligente y muy bueno, muy acomedido Y así que muchas bendiciones para todos Y nos vamos a ver en el próximo video Así es, que muchas gracias Don José Y gracias por bendecir la vida de esta familia Y gracias por ver el video Y gracias por ver el video